Necesitado Necesitado me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez